Hola que tal amigos de todos, aquí en un nuevo video tutorial les traigo este programa que básicamente sirve para cambiar su IP en el caso de que usted banea dos esto no quiere decir que funciona para que cambies tu les banees una cuenta de una cuenta especifica, osea no mas que te hayan baneado cierta cuenta sino que te hayan baneado la IP para que no puedas entrar a dicho servidor esto quiere decir que esto funciona para SAM lo que es GTA, este Minecraft, etc. ¿no? muchos juegos diferentes ahora en el link, en la descripción del video tendrán el link para que vayan a descargar este programa esto no es descargado, lo único que van a hacer es ejecutarlo e instalarlo yo ya no voy a hacer porque ya lo tengo instalado es sencillo la instalación además le voy a pedir un requisito este y listo, una vez instalado desaparecerá un icono como este que estará en rojo que esté desconectado ahora damos publicidad bueno le dan doble clic o un clic y una vez estando aquí les va a aparecer esto sin proteger o tal vez les aparezca en inglés para cambiarlo para cambiarlo de idioma únicamente van a ir a idioma o lenguaje como es que les aparezca y seleccionan español ya deje cerrar esto bueno ya le damos conectar esperamos a que nos proteje que nos cambie la IP esperamos a que nos cargue y una vez estando aquí ya ya nuestra IP habrá sido cambiada ahora que ven aquí estamos en una red o puedo decir un host de los Estados Unidos y así ya podrán entrar a jugar pero antes de eso este tiene que tener este un detalle ¿no? al momento de tu entrar y tu usar el programa vas a poder entrar básicamente pero si al momento de entrar decides cerrar el programa ya está dentro automáticamente tu IP va a volver a ser la misma y el servidor te va a detectar la IP que tenías baniada y te va a volver a sacar entonces siempre que vayas a jugar tienes que tener este programa siempre abierto si si siempre abierto esa fuerza ya que si no lo cierras o otra cosa y tu estas jugando el servidor te va a botar como dije esto nomas es servidor para la IP no es para que desbanees una cuenta específica con un cierto nombre sino que es la básicamente la IP una vez ya cerrado que ya no quieres jugar este pausas des pause te das en la última opción un hit te das pausa el no y te estará desconectando y una vez ya hecho así ya podras cerrar el programa y así a las veces que quieras jugar así podras hacer y y y y y